Así comenzamos esta noche, es la ciudad más grande del mundo para el mundo y lo más exigente del mundo. Puebla, Pachuca, Toluca, Oaxaca, Veracruz y el Distrito General. Pachuca, Toluca, 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 Toluca. Pachuca, Toluca, Toluca. Pachuca, Toluca. Pachuca, Toluca. Pachuca, Toluca, Toluca. Pachuca, Toluca, Toluca. Pachuca, 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 Toluca. Pachuca. ¡Suscríbete! 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 ¡Sucríbete! Los saludos que se muevan, los saludos, eso, para que se fueran de mil a los que no vinieron y vean la película, que se muevan los saludos, que se muevan. Saludos esenciales a Osvaldo, desde el barrio Chico, allá en Guamala, Tlaxcala, un saludo esencial a los activos, los chamacos, la tifania, disco Puebla. Queremos saludar a los pañales, ellos son como Don Peter, otra cosa. Queremos saludar a los discos Benji, a gente Pito, discos Juanito, Ramón J.B., el dios Benji, todos los fotógrafos que nos acompañan. Los papas, unidad negaria. Mis aijados, los tres chiflados. Los bedos. Los pañales de genos de coraza, sí señor. Memo y sus amantes de la noche. Mi blanco de oro, los latiquins. Mis niños bajaderos de Taduguita la Bella. Quiero saludar a mis niños, los payasos. La gente que nos acompaña, Santanita la Bella. Los H.P.C. Un saludo esencial a los coreanos, mego. Para los niños malos, 10, 7, 70. Un saludo esencial a los inseparables de la reforma que están con nosotros en esta gran ocasión, damas y caballeros. Teremos que iniciar. Quiero que todos ustedes bailen. Aquí lo vamos a hacer de otra manera. No se van a imputarnos en la cabeza con los palos ni nada. Vamos a tratar de sacar los más saludos que se puedan. Y qué gusto de veras me da estar con ustedes. Dios me los bendiga a todos. Bienvenidos al mundo fascinante de la música grabada. Esta noche. Vamos a bailar, vamos a disfrutar uno de los grandes temas con bastante sabor. Para toda la gente linda que está con nosotros en esta bonita noche. ¡Oh, la, la! Mis niñas ya presenten, Chino Jack, son los dioses de la descarga. Vamos a bailar la primera ocasión de la noche. ¿Qué les parece si recordamos la música del Distrito Federal en aquellos años que podíamos tocar cualquier día de la semana con estas ricas y sabrosas cumbias que llegaron para quedarse? Vamos a bailar la primera ocasión de la noche. ¿Qué les parece si recordamos la música grabada? La música grabada? La música grabada. 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 Esta noche Dios Informal. La música grabada. En Veamos. Enassega. La música grabada. Enseñ 분들이 la música grabada. La música grabada. La música grabada. ¿Se goza? ¿Donde se baila y se goza? ¡Ah, cabrón! ¿Cómo le ponen esa cosa festosa? Para mi gran amigo, el sonido me dice el coco. ¡Buenos de noche! Bienvenidos al mundo fascinante de la música grabada. Estamos iniciando labores. Buenas noches, buenos días. Supra. México, México.